Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén muy bien. El objetivo del video de hoy es decirles qué es lo que esperamos nosotros, profesores, de ustedes, alumnos, en un curso en línea. Entonces, como ustedes sabrán, pues el curso en línea es diferente al curso normal. ¿Por qué? Porque es asincrónico. Eso significa que no estamos necesariamente todos conectados al mismo tiempo. Por lo mismo, nosotros les estamos dejando material para que ustedes vean y tengan a su disposición todo el tiempo. Sí, de esa manera ustedes pueden ver los videos cuando quieran. Ustedes pueden checar las notas cuando quieran. Este cuando quieran es pues cuando quieren el transcurso del día. No cuando quieran el transcurso de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Pues bueno, estamos dejando tareas. Y las tareas tienen una fecha límite. Entonces, nosotros esperamos que ustedes cumplan con la fecha límite, ¿ok? Algo que es súper importante es que nosotros les podamos dar su retroalimentación. Decirles si están haciendo las cosas bien o si se están equivocando y cómo corregir en caso de que se estén equivocando. Y si ustedes no entregan sus tareas a tiempo, pues nosotros no las vamos a poder revisar a tiempo. Y si nosotros no revisamos las tareas a tiempo, pues ustedes podrían llegar al examen y no saber si las cosas que ustedes estaban haciendo estaban bien o estaban mal. Y si estaban mal, pues van a ir a cometer los mismos errores. Entonces, es súper importante, chicos, entregar las tareas a tiempo. El consejo es, tan pronto tengas la tarea, intenta resolverla. Otra cuestión. Cuando tengas dudas, es súper, súper, súper importante que preguntes. ¿De qué manera puedo preguntar? Bueno, pues si tenemos algún foro, en este caso estamos utilizando Classroom, pregunta en Classroom si se te publicaron las notas y tú dudas acerca de esas notas, pues pregunta en ese mismo post, ¿sí? Pregunta en las sesiones de dudas, pues bueno, eso es lo ideal, ¿no? O sea, para eso son, para preguntas. Súper importante. Ahora que es en línea, pues yo no les voy a estar checando a ver si tú haces tu tarea o si el ejercicio lo estás haciendo realmente tú, si lo estás haciendo tú solo, si te están ayudando. Pero eso no quiere decir que tengas que hacer trampa, ¿ok? De hecho, lo ideal es que no hagas trampa, ¿sí? O sea, si tienes muchos recursos a la mano, utilízalos, explótalos, pero tú tienes que ser quien haga tus tareas. ¿Por qué, chicos? Bueno, es que esto no se trata nada más de aprobar, se trata de aprender. De nada te sirve aprobar ahorita. Si cuando regreses a los cursos normales vas a reprobar porque no aprendiste nada, ¿verdad? Entonces, chicos, ese es el consejo. Se les está dando la oportunidad de aprender, tómenla, sí, aprendan. Y no copien. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros igual vamos a estar revisando tareas, igual nos vamos a dar cuenta si están copiando. ¿Y qué es lo que va a pasar? A mí, la verdad, lo que me gusta es anular tareas cuando están copiadas. Entonces, pues no se arriesguen, ¿sí? O sea, incluso si trabajan en equipo con alguien, pues cada quien escribe las cosas como las entendió. Cada quien hace sus cuentas. Entonces, cada quien su desarrollo, incluso si trabajaron con alguien más, ¿vale? No se vale nada más copy-paste, no se vale nada más transcribir el trabajo de alguien más. Es importante, tú escribe tus propias ideas, tú justifica tus acciones con tus palabras. Entonces, va de nuevo, resumiendo, cumplir con las fechas límites, no copiar y preguntar, ¿sí? Y cuando digo preguntar, me refiero a preguntar de manera oportuna, porque si tienes examen a las 8 de la mañana y nos preguntan a las 12 de la noche del día anterior, pues lo más probable es que no te vamos a contestar al tiempo. Entonces, pregunta de manera oportuna. ¿Cuánto es de manera oportuna? Pues el día que se vio el tema, ¿sí? Vale, chicos, los dejo. Éxito en el curso, échenle ganas.